Largaron la sexta carrera del programa, rápidamente se suma el comando por el lado interior de la pista el número 3 con ventaja sobre el número 5 y por el lado exterior de la pista viene ganando colocaciones el número 8 apareado en este base, el número 11, último 50 metros, final de carrera todavía la prueba, el número 3 con ventaja sobre el número 7 y cruzaron el disco